Tras luchar por su vida en un centro médico de Valledupar, falleció el joven Heiner Manuel Jiménez Larios, quien había protagonizado un accidente de tránsito en vías del Cesar. El siniestro se presentó el pasado viernes 2 de septiembre en zona urbana del municipio de Agustín Codazzi y en el corregimiento de Casacará, cuando Jiménez Larios se movilizaba como tripulante en una motocicleta Yamaha. Tras el accidente, el mencionado fue trasladado a una clínica de Valledupar, donde falleció por el politraumatismo que sufrió. Según las autoridades, el aparatoso accidente se originó luego que el conductor, identificado como Jorge Leonardo Arce Rojas, de 23 años, quien murió instantáneamente en el hecho, trató de adelantar un carro y se estrelló contra un árbol al perder el control de la moto. De las víctimas de este trágico suceso, se conoció que eran naturales del municipio de Pelaya en el departamento del Cesar. La inspección técnica al cuerpo de Heiner Manuel Jiménez fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de Valledupar, de donde será trasladado a su natal Pelaya para ser despedido por sus familiares. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.